Se que no me cansaría de besarte todo el día Solo existiría alegría entre tú y yo Yo por ti el mundo daría, sé que nunca dudaría Si tuviera que entregar a mi corazón Solo sé que existo si estoy junto a ti Solo sé que sin ti no podría vivir, no podría existir Tu existencia acabaría para demostrarte en vida tanto amor Sé que nunca existiría o algo que terminaría Lo que existe entre tú y yo Eres todo lo que un día soñé con tanta alegría Si te vas ya no podría Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Mi existencia acabaría para desentido mi vida Si algún día de mi lado tú te vas Puede transcurrir el tiempo Y sé que en cada momento te amaré Hasta la eternidad Solo sé que existo si estoy junto a ti Solo sé que sin ti no podría vivir No podría existir Mi existencia acabaría para demostrarte en vida tanto amor Sé que nunca existiría o algo que terminaría Lo que existiría o algo que existe entre tú y yo Eres todo lo que un día soñé con tanta alegría Si te vas ya no podría Vivir sin tu amor 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 Gracias.